En un principio, podemos suponer que el tipo de interés pactado en el contrato es el coste efectivo de la operación de préstamo. Sin embargo, hemos de hacer hincapié que este tanto no tiene en cuenta las comisiones y demás gastos que el deudor desembolsa para la puesta en marcha del préstamo y que encarece la operación para él mismo. Para el deudor es de gran importancia conocer cuál es el coste efectivo real de la operación de préstamo contratado. Dicho coste viene cuantificado por la tasa anual equivalente, conocida como TAE. ¿Qué es el TAE o cómo es su cálculo? Es una de las preguntas que más se formula cualquier cliente bancario. Como hemos dicho, el TAE es el tanto de interés que realmente pagamos por el préstamo año a año. Se calcula planteando un equilibrio entre la cuantía de préstamo que el banco entrega al cliente y las cantidades que el cliente va a entregar a la entidad financiera para amortizar la deuda, pagar los intereses y abonar gastos y comisiones que se produzcan. El tanto de interés que verifica la igualdad entre la prestación por parte del banco y la contraprestación que entrega el deudor es el TAE. Hay que tener en cuenta que el TAE incluye tipo de interés nominal aplicable, número de veces que se liquidan los intereses en el año, un mismo tipo nominal anual da lugar a diferentes valores de TAE en función del número de liquidaciones producidas dentro del año. También incluye comisiones y demás gastos que el deudor está obligado a pagar a la entidad financiera como contraprestación por el préstamo recibido o los servicios inherentes al mismo. Hay que saber que sólo se incluyen los gastos y comisiones de la entidad financiera y no incluye otros gastos como notario, escrituras o impuestos. El TAE además de reflejar el coste efectivo de la operación de préstamo nos servirá de ayuda al permitir realizar comparaciones entre diferentes ofertas que contemplen las distintas condiciones de tipo nominal y o de periodos de pago, siempre que sea al mismo plazo. En esta diapositiva se muestra un ejemplo que representa la incidencia que tiene la TAE. Se trata de un préstamo de un importe de 12.000 euros a devolver en cinco anualidades constantes con un tipo de interés anual del 7% y una comisión de apertura del 1% del capital. La cuota resultante de este préstamo es de 2.926,69 euros y el prestatario tiene que pagar una comisión de 120 euros al inicio de la operación. Este coste hace que la TAE no coincida con el tipo de interés, elevándose hasta el 7,38%. En esta diapositiva se muestra un supuesto que ilustra cuáles son los costes totales de un préstamo hipotecario. Vemos que el precio de la vivienda antes de impuesto es de 275.000 euros y que hay varios impuestos que se establecen en función de la cifra anterior. Entre los gastos en que se incurren a la hora de solicitar un préstamo, podemos diferenciar entre los gastos derivados de la operación de compra, que incluye aquellos gastos que hay que pagar con independencia de que la vivienda se adquiera por medio de un préstamo o no. Y, por otro lado, se encuentran los gastos derivados de la operación de préstamo, que son los gastos propios de formalizar el préstamo en sí mismo. Por último, podemos ver que la diferencia entre el coste total de la operación y el importe solicitado por medio del préstamo es de 111.660. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que los contenidos de los distintos módulos de este curso os hayan resultado interesantes, además de útiles, en la toma de decisiones financieras que se os presentan. en vuestro día a día.